Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Nótico Nadis, un podcast en señas, con las noticias más importantes de la semana. Comenzamos. Gobierno Regional del Callao desarrolla programas de actividades deportivas. Con el objetivo de promover actividades recreativas, deportivas y formativas, mediante el deporte como herramienta primordial, el Gobierno Regional del Callao realiza en el presente año la actividad operativa, masificación de la actividad física y deportiva para el desarrollo integral de la región Callao, que busca beneficiar a 5.510 ciudadanos y ciudadanas. Los beneficiarios y beneficiarias son de todas las edades, pues se busca incrementar la participación de niños, niñas, adolescentes, adultos, personas con discapacidad física e intelectual, así como adultos mayores en las distintas actividades que se brindarán. Háblalo, una aplicación móvil inclusiva para personas con discapacidad. En el año 2017, con apenas 18 años, el emprendedor argentino Mateo Salvato inventó Háblalo, una aplicación móvil inclusiva para personas con dificultades para comunicarse. A la fecha, más de 200.000 personas la utilizan en todo el mundo. La app tiene un tradutor de texto a voz y viceversa, para facilitar la comunicación entre personas con discapacidades auditivas, visuales, parálisis cerebral o cualquier dificultad de comunicación. El sistema lee en voz alta el texto que escribe un usuario y si tiene dificultades auditivas, también puede leer en la pantalla. Convertir a texto el audio. Además, tiene herramientas útiles pensadas para servir en cualquier situación cotidiana. Su descarga es gratuita y se puede utilizar sin conexión a internet. Estas fueron las noticias más importantes de la semana. Recuerda lavarte las manos con agua y jabón, usar la mascarilla y mantener tu distancia social. Gracias a todas y todos por su atención. Hasta la próxima. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.